Música Esta semana tuvimos dos decisiones judiciales dentro de cortes estadounidenses con un gran impacto para el gobierno de México. La primera sentencia fue en el caso Hernández Contramesa, que es uno de los incidentes de violencia transfronteriza en el cual el gobierno de Estados Unidos había señalado que el agente de patrulla fronteriza había actuado conforme a derecho. El argumento de las víctimas de los familiares del menor de edad finado durante dichos incidentes buscaban obtener un recurso legal el cual fuera reconocido ante la Suprema Corte de los Estados Unidos con la finalidad de demandar por responsabilidad civil al agente de la patrulla fronteriza. Este caso lo estaremos comentando más a profundidad en próximas cápsulas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a la segunda sentencia que fue relevante para el gobierno de México y que se dio el 28 de febrero en lo que sería el noveno circuito, básicamente ante la Corte de Apelación, la cual resolvió sobre la legalidad del protocolo de protección para los migrantes, conocido en inglés como MPP, y al final del día, dentro de su decisión, determinó que este era violatorio conforme a la normatividad estadounidense. Se esbozaron diferentes argumentos por parte de la Corte de Apelación para poder hacer esta determinación. Principalmente se argumentaba que el MPP, que es el programa que implementó Estados Unidos bajo el cual todos los peticionarios de asilo que llegaran en la frontera sur que comparte con los Estados Unidos mexicanos, técnicamente iban a tener que esperar la fecha de audiencia ante las Cortes estadounidenses en territorio mexicano. Este programa, tenemos que su reconocimiento, tuvo lugar en la declaración conjunta que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos realizaron el año pasado, después de que hubiera la amenaza por parte de Estados Unidos de la imposición de aranceles iniciando el 5% y llegando hasta el 25% en contra de todos los productos provenientes de México si es que no se paraba la migración ilegal proveniente de Centroamérica por parte del gobierno de México. Vemos que en la declaración conjunta entre Estados Unidos y México, cada una de las partes señalaba que dentro de sus enferas de competencias iban a realizar diferentes tipos de acciones, técnicamente es una declaración de carácter político donde cada una de las partes se compromete a hacer cada uno por su lado cierto tipo de conductas, pero literalmente no se llega a un kit pero cubo o un intercambio o la condicionante de una obligación frente a otra. De esta manera, el gobierno de México en su momento logró desactivar la amenaza de aranceles que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando en su contra y por el otro lado, el gobierno de Estados Unidos logró plasmar en esta declaración conjunta la aplicación del programa MPP. Aquí hay que señalar, yendo un poco más para atrás, que el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral señaló que iba a empezar a retornar a territorio mexicano a aquellos migrantes que estuvieran buscando lo que sería asilo dentro de Estados Unidos y que el gobierno de México de manera unilateral siguiendo su tradición histórica de protección a los migrantes decidió dar la bienvenida a estos migrantes extranjeros para que pudieran esperar dentro del territorio mexicano la fecha de su audiencia. Este tipo de medidas ha sido recurrida tanto en cortes estadounidenses como en cortes mexicanas pero primero fue desahogado los recursos ante las cortes estadounidenses donde el 28 de febrero la corte de apelación del noveno circuito en una votación de dos contra uno decidieron suspender la aplicación de dicho programa. Obviamente a partir de lo que sería la suspensión la emisión de la suspensión por parte del noveno circuito pues tenemos que hubo el caos, la confusión en la frontera ya que varios miles de inmigrantes estaban exigiendo el ingresar a Estados Unidos. Aquí también tratando de explorar un poco los argumentos de los abogados que interpusieron esta demanda que es conocida como Innovation Law Lab contra Wolf que es el Acting Secretary de Homeless Security pues técnicamente vemos que las ONGs estaban reclamando la falta de acceso para poder asesorar de manera correcta a todos estos peticionarios de asilo. Asimismo se argumentaba que el gobierno de Estados Unidos estaba violando sus obligaciones de derecho internacional especialmente al principio de non-refouled amount que es la no devolución al territorio de un estado donde los migrantes o los peticionarios de asilo se sientan que su integridad física o su propia vida está en riesgo y finalmente señaló que no se estaban realizando el procedimiento adecuado durante las entrevistas que se realizaban como filtro por parte de los agentes migratorios cuando interactaban con estos peticionarios de asilo. Este último rubro se señalaba que no se le permitía a los peticionarios de asilo el expresar sus consternaciones, sus preocupaciones de regresar a territorio mexicano y que simplemente se les exigía apegarse a responder las preguntas que el agente migratorio estuviera haciendo cuando se valorara cada uno de sus casos. De esta manera, todos los argumentos parecieron encontrar eco en el noveno circuito que dígase de paso, hay que recordar las múltiples críticas que la administración Trump ha tenido en contra de dicho circuito en el sentido de considerar que es el circuito donde se adoptan criterios más liberales y que donde muchas veces encuentra suelo fértil cualquier moción para suspender las acciones ejecutivas de la administración Trump. De ahí que el año pasado hubiera diferentes amagos por parte de Donald Trump en el sentido de que señalaba que era necesario fragmentar el noveno circuito que es técnicamente el que corre a lo largo de la costa oeste, todo lo que sería California y hacia el norte, donde han argumentado que la mayoría de los jueces fueron electos por su ideología más alineada al partido demócrata. De esta manera, tenemos que el noveno circuito adopta esta decisión en la cual suspende la aplicación del programa MPP y de inmediato el gobierno de Estados Unidos se movilizó para establecer un recurso de emergencia en el cual se señaló a la misma corte del noveno circuito que se estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional ya que había miles de migrantes esperando ingresar a territorio estadounidense y con la suspensión del programa MPP probablemente se verían obligados a permitirles el acceso a su territorio. De esta manera, vemos que el recurso de último momento por parte del Ejecutivo Federal estadounidense encontró también eco dentro del noveno circuito y a un par de horas de haber emitido la decisión en la cual suspendía la aplicación del programa MPP, y el mismo noveno circuito emite una suspensoria hasta poder volver a reconsiderar esos argumentos del gobierno estadounidense en el cual señalaban que se iba a poner en riesgo la seguridad nacional. Esta decisión y este argumento de seguridad nacional es muy relevante porque va ligado al primer caso que estábamos comentando al inicio de la cápsula, en el caso de Hernández Contramesa, del menor de edad Hernández Huereca, que fue ultimado por el agente de la patrulla fronteriza Mesa, donde la Suprema Corte al final del día termina decidiendo que los familiares del mexicano victimado en territorio nacional, pero que el arma de fuego fue accionada desde el territorio estadounidense, no tenían un remedio legal para poder hacer dicha reclamación, ya que las leyes estadounidenses en lo que sería en materia civil no podrían aplicarse de materia extraterritorial. Entonces aquí vemos que la Suprema Corte basó gran parte de su criterio en elementos de valoración o de ponderación de la política exterior de los Estados Unidos, en el sentido de que ellos señalaban que el poder judicial, su función es aplicar la ley y no la impartición de justicia. De esta manera, la Suprema Corte señaló que ellos no tenían competencia para hacer valoraciones en materia de política exterior y que esto era competencia exclusiva tanto del Ejecutivo como del Senado estadounidense. Entonces aquí podemos ver una correlación entre lo que sería la falacia nominal de seguridad nacional respecto al de política exterior y como muy probablemente el caso que estábamos comentando sobre la legalidad de los protocolos de protección para los migrantes va a terminar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿por qué es relevante este asunto para el caso mexicano o para México? Aquí podemos ver que el argumento de la frontera ha sido empleado en los últimos años por parte de la administración de Donald Trump como un elemento de amenaza para poder obligar a las autoridades mexicanas para alinear sus políticas internas respecto a la política que Estados Unidos quiere en la región. De esta manera que si vemos que se llega a suspender el protocolo de protección a los migrantes, el MPP, por parte de las cortes estadounidenses, vamos a ver que la consecuencia va a hacer una presión mayor hacia el gobierno de México en el sentido de que tiene que parar la migración irregular proveniente de Centroamérica. En otras palabras, se va a exigir un despliegue policíaco mayor que logre contener todos estos migrantes que todavía, aún con lo que sería el despliegue de la Guardia Nacional, siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí es muy importante poner en contexto que este tipo de medidas y esta preocupación por mantener un control en la frontera por parte de Estados Unidos no es algo nuevo, sino es una evolución histórica que ha tenido a lo largo de los años durante las últimas décadas donde, dependiendo de la época en la cual tratemos de analizar la situación, el enfoque o la preocupación respecto del control de la frontera va variando. Tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba habiendo una migración irregular muy fuerte desde México hacia Estados Unidos, la cual fue alentada después de la aplicación del programa Bracero, tenemos que en estos primeros años el control de la frontera después de identificar que era un riesgo de un punto de vista económico, empezamos a ver el desarrollo de la patrulla fronteriza en el sentido de controlar esta migración irregular para no tener una afectación económica por parte de todos esos migrantes que estaban llegando de Estados Unidos. Posteriormente, en la década de los 70 y en la década de los 80 la preocupación de la migración se vuelca ahora respecto al tráfico ilícito de estupefacientes respecto a la droga. Entonces, que es justamente en estos momentos cuando se crea la agencia antidroga estadounidense, la DEA, y a partir de ahí vemos que la preocupación deja de ser la migración para pasar la lucha en contra del narcotráfico. Después de lo que serían los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York vemos que nuevamente cambia el paradigma y ya no la preocupación es la migración ni las drogas sino es el evitar que los terroristas puedan ingresar a territorio estadounidense por cualquiera de sus fronteras. Entonces, podemos ver cómo poco a poco se ha ido militarizando la frontera entre México y Estados Unidos cómo se empezó a crear justo en esta época después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York se crea el departamento de Homeland Security que es justo donde ahorita es como la estructura paraguas donde tenemos a todas las agencias de procuración de justicia en materia migratoria por ejemplo aduanas CBP lo que sería Patria Fronteriza que es Border Patrol o ICE que es materia migratoria. Entonces, hemos podido presenciar cómo el gobierno de Estados Unidos ha ido cambiando el paradigma y poco a poco dependiendo de las necesidades históricas del momento cambia el enfoque respecto a dicha preocupación. Aquí vemos cómo el gobierno de Estados Unidos inclusive el 29 de febrero a partir de unas declaraciones que hace el presidente Donald Trump después de que en México se logra identificar que ya hubo tres casos del coronavirus del COVID-19 tenemos que empezó a esbozar dentro de la declaratoria de la conferencia de Provencia que probablemente iba a empezar a implementar medidas más restrictivas respecto al flujo de personas provenientes de México esto bajo el supuesto argumento de tratar de contener la proliferación o el contagio de esta epidemia en territorio estadounidense. Claro, aquí es importante reconocer que se estaba obviando que en Estados Unidos hubo primero que en México los casos del coronavirus y de igual forma hay que recordar también para hacer un contraste de la diferencia de la administración Trump a administraciones anteriores especialmente la inmediata anterior que es la administración Obama como la reacción es completamente diferente respecto a cómo fue Obama cuando tuvimos hace una década lo que sería la epidemia de la influenza AH1N1 donde ante un comportamiento racista de los países de la comunidad internacional tenemos que empezar a ver acciones xenofóbicas en contra de los nacionales mexicanos y uno de los países que no que tomó la decisión de no cerrarle la frontera a México fue precisamente Estados Unidos y eso que en ese momento el punto donde empezó a proliferar esta epidemia había sido México entonces vean el contraste la diferencia de políticas de respecto a la administración actual estadounidense a lo que hemos venido viendo en el pasado de ahí que está hablando de que la nueva dinámica con el gobierno actual de Estados Unidos de la administración Trump sí está obedeciendo a una forma de operar diferente a la que el gobierno de México ha venido y estado acostumbrando y también no hay que verlo tanto como un comportamiento xenofóbico sino a lo mejor como un movimiento estratégico en el cual si se lograra imponer nuevamente la suspensoria en contra del protocolo de protección a los migrantes el MPP pues el gobierno de Estados Unidos ya tiene como una carta bajo la manga el utilizar el argumento del coronavirus para seguir bloqueando la entrada de los peticionarios de asilo hacia el territorio estadounidense como podemos ver como hemos comentado también en cápsulas anteriores hay una gran interrelación entre los sistemas jurídicos estadounidenses y el mexicano esta integración se viene forjando desde lo que sería la entrada en vigor del tratado libre comercio para América del Norte entonces podemos ver una interrelación real donde las acciones que toma un país pueden llegar a impactar al otro de esta forma pues es necesario dar un seguimiento puntual al desarrollo que estamos viendo de la legalidad de los protocolos de protección a los migrantes en Estados Unidos y al igual también hay que hacer un reconocimiento que esta semana también la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que estaría dándole entrada a un recurso en el cual entrarán a revisar si el acuerdo la declaración conjunta que realizó México y Estados Unidos y a través de la cual se puso de manera textual la aplicación del MPP del programa MPP de los protocolos de protección a los migrantes va a determinar la Suprema Corte de México si este documento se realizó o obedece a cuestiones de política exterior o no en el caso de que la Suprema Corte llegue a una determinación de que dicho documento no es en materia de política exterior esto va a abrir la oportunidad a que el Poder Judicial mexicano entre a revisar la legalidad de dicho documento en contrario si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que fue realizado conforme a facultades exclusivas del Ejecutivo Federal en materia de política exterior pues vamos a tener que en México seguirá implementándose dicho programa aquí vamos a poner es muy importante entender y de aquí a lo mejor haciendo un ejercicio de derecho comparado resulta muy útil ver como el noveno circuito aun cuando había ordenado la suspensión del MPP reviró su decisión al aceptar o considerar como válidos las preocupaciones del Ejecutivo Federal estadounidense cuando señalaba que podía haber una afectación grave a la seguridad nacional de Estados Unidos si se dejaran entrar a todos los migrantes que al día de hoy están esperando en la frontera entre México y Estados Unidos para que se desahoguen sus casos en materia migratoria este argumento podía ser empleado también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se resultaría muy interesante en el caso de que entre al estudio al fondo el asunto en caso de que llegue a determinar que no es un documento derivado de las facultades exclusivas de política exterior que tiene el Ejecutivo Federal lo cual resulta poco probable pero bueno este argumento es una de las aristas adicionales que tendrá que considerar la Suprema Corte de Justicia en la Nación como ustedes pueden ver es un tema muy interesante que todavía dará mucho que hablar así que estaremos discutiendo y explorando las diferentes aristas que van surgiendo de los mismos en las próximas semanas muchísimas gracias por su atención no olviden dar like al video dejarme sus comentarios y suscribirse al canal hasta luego